Ya hice mi café, voy a ir a traer un pan Estos ratones todos los días me están comiendo los panes, ya estoy harta Al día siguiente Hoy si no creo que los ratones se hayan comido mi pan Otra vez me volvieron a comer mi pan, pero esta es la gota que rebalsó el vaso He comprado esto que es matarrata para deshacerme de ella Lo que voy a hacer es lo siguiente, le voy a echar matarrata a este pan y después lo voy a poner ahí Así de esa manera mañana que me levante ya no va a haber ningún ratón en esta casa Al día siguiente Bueno ya es el siguiente día, vamos a ver si se murieron esas ratas Mi hijo Junior comete las verduras No pero, de dulces Si mi amor te traje esta bolsa de dulces de México Pero no es muy bueno que estés comiendo eso de desayuno Pero yo eso quiero, quiero una hamburguesa Si, ahorita te voy a traer una hamburguesa al McDonald's Larín, tenés que comerte todas las verduras No me gustan las berenjenas Ya te las comaste, digo Si, si, si Larín, comámonos estos dulces asquerosos que compré Comámoslo pues Nos salió este dulce O puede saber a vómito O puede saber a durazno Me salió a vómito El mío sabe rico Larín, probémonos todos al mismo tiempo Larín, vamos a entrar a ese Oxxo porque quiero comprar una pastilla para el dolor de cabeza No vayas a estar agarrando nada que no te lo voy a comprar Si papá, está bien Si abro unas abritas, mi papá tiene que pagarla por obligación Papá, quiero este dorito No Larín, deja eso, pone eso ahí donde estaba Lo siento Este Larín va a volver loco También quiero este rancherito Deja eso ahí, por favor Lo siento Y también quiero estas chicks Por lo que más quieras Larín, deja eso ahí, por favor Ya es muy tarde Y también quiero esta coquita Por lo que más quieras Larín, deja eso Lo siento Esto me pasa a mí por traer este cabrón al Oxxo A la próxima Larín no te vuelvo a llevar a un Oxxo Si saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Cuando estudias a última hora Ey Larín, ¿ya te diste cuenta que mañana hay examen? ¿Cómo? ¿Que mañana hay examen? Sí Dos por una, dos Dos por cuatro, ocho Dos por tres, seis ¿Cuánto mide el sol? Aprende, aprende Sociales, matemáticas, ciencia, química Aprende Entre rápido, conocimiento De entre ¿Sabías que el relieve terrestre está en constante cambio por la erosión del suelo Producida por el agua, el viento, la polvera y todo? ¡Ajala! ¡Inglés! Oh, how are you? My name is Pito And you ¡Jerce! ¿Y este humo de dónde viene? Cuando se plancha en el pelo mojado ¿Qué huele a quemado? ¿Y este humo de dónde viene? ¡Se está quemando la casa! ¡Wow! Ay, ustedes sí son exagerados Deja de plancharte el pelo ya Mira cómo tenés la casa ¡Evacuemos la zona! ¡Evacuemos la zona! ¿Y a usted quién lo llamó? Es que la vecina me dijo que la casa se estaba incendiando ¡Rápido! ¡Fuera a todos! ¡Fuera! ¡Saldamos vuelos! Es que la belleza cuesta ¡Ey! ¿Qué estás haciendo con los muñecos? ¡Dale uno! ¡Basta! ¡Basta! Ya no puedo Ya está ¿Nos podemos sentar a conversar? ¿Te la creíste? ¡Ay! ¡Hace mucho calor! ¿Sabes qué voy a hacer con tu muñeco? ¡No! ¡No! ¡Aaah! ¿Ah? Y a la próxima te meto un lapicero El mundo al revés ¿Pero qué están haciendo ustedes dos? ¡Haciendo limpieza! ¡No! Ya dejen de estar haciendo limpieza Y siéntense los dos Ahorita les voy a llevar comida ¡Vengan! Aquí está la comida ¡Coman ya! Y aquí les puse esta mesita Para que jueguen futbolito Y apúrense Que ya les estoy limpiando la piscina Para que se bañen los dos Está bien Está bien Nosotros queríamos hacer limpieza No estar aquí bañándonos en la piscina Deseo poder predecir las cosas Antes de que mi mamá me castigue Deseo concedido, Larín Larín A comer Mira, por andar dejando tu canica Por donde sea Me acabo de caer Larín, a comer Sí mamá Pero antes de comer Voy a recoger mis canicas Y ese milagro Que estás recogiendo tus cosas Ay Dios santo Al fin me escuchaste Larín, cuántas veces te he dicho Que las tazas sucias Se ponen en el lavatrastro Quebré la taza Por tu culpa Vení para acá Voy a lavar mi taza mamá Y ese milagro Que estás lavando la taza sucia Ay hermano Me golpeé el ojo ¿Y qué te pasó? Una piedra me cayó en el ojo Ya vengo Te voy a ir a traer alcohol Y unas benditas Lo logré engañar Me voy a comer su pizza Rápido, rápido Te voy a echar alcohol Te engañé Y así como sos de tonto Tal vez me puedes traer un refresco Ya sé qué voy a hacer Para vengarme Voy a cambiar la gaseosa Por salsa de soya Así se va a llevar Un tremendo trago amargo Toma Larín Te traje tu refresco Muchas gracias microbio ¿Y esta basura qué es? Cuando era niño Mamá te lo apes Sí, sí, ahorita Ay rápido Le tengo que dar comida Porque se está muriendo de hambre Aquí está tu comida mi amor ¿Te he notado? Sí, sí mi amor Ahorita te pongo el ventilador Ay, qué lindo Ah, pero cuando ya está grande Mamá tengo hambre Para eso está la cocina llave Vaya, agarre un plato Y sírvase Porque usted ya está grande Mamá está haciendo calor Ah, pues sálgase Allá afuera Gran Brisa está pegando Yo solo le estaba diciendo Mi mamá está haciendo pastelitos Pero ella ya no mira Le voy a quitar un pastelito Y a este Larín ¿Qué le pasa robándome los pastelitos? No creo que se haya dado cuenta Uy, ya sacó más pastelitos Mi mamá Y este Larín sigue de mañoso Robándome los pastelitos Ah, ya sé Qué es lo que le voy a hacer Le voy a poner un chile picante En medio del pastelito A ver si así se le quitan Las mañas de estar robando Pica Eso te pasa por ladrón Mi mamá siempre está haciendo oficio Y todos los fines de semana Siempre nos lava la ropa Tengo que buscar la manera de ayudarle Pobrecita mi mamá De tantas cosas que está haciendo Que se le olvidó echar el pantalón De mi papá en el rinzo Bueno, voy a echar el pantalón De mi papá en el rinzo Esto mi mamá me lo va a agradecer Mucho, mucho más tarde Larín Vos metiste el pantalón negro de tu papá Donde tenía el agua con la lejilla Pobia, gente Por hacer un bien Quise un mal Y es el cumpleaños de mi mamá Y de regalo le voy a dar Todos los billetes que he ahorrado Los voy a pegar unos con otros Los voy a meter en la cajita Y cuando empiece a sacar Va a sacar todo el dinero Para que se compre algo Feliz cumpleaños a ti Que lo muestra Aquí está mi regalo, mamá Gracias, hijo Que abra el regalo Ay, muchas gracias, hijo ¡Mi dinero! ¡Mi dinero! ¡Mi dinero! ¡A todos nos sale mal! Siempre Y si así es mi mamá ¿Qué pueden esperar de mí? Bueno, me voy a deshacer de la chancla Quizás lo hice muy suavecito Ni esto fue suficiente para despegarla ¿Y esta chancla que acaso le nacieron raíces? Si no quiere por las buenas Tiene que querer por las malas Ni la pulidora le hizo efecto ¡Vamos a la cuenta de 3, 2, 1, ya! Me rindo Es imposible levantar esa chancla ¿Y mi otra chancla? ¡Ah! Aquí está ¡Eso es imposible! Karim, mira Encontré un guante mágico Que con solo hacerle así Desaparece las cosas Eso es imposible Si me haces desaparecer los zapatos Te creo Sí, está bien ¡Wow! Ahora se me desaparece el gorrito Préstame, lo quiero intentar yo Toma Quiero ver Vamos a hacer desaparecer Eso Ahora la perrita Ahora algo más imposible El carro ¡Qué divertido! Sí, Larín Pero ya devolveme mi guante ¿Y quién te ha dicho que te lo voy a devolver? ¿Cómo que no me lo vas a devolver si es mío? Ah, pues lo voy a decir a mi mamá Decirle ¡Mamá! ¿Qué? Larín, no me quieres devolver mi guante mágico Larín, devolvele el guante mágico a tu hermanito Si no te voy a castigar y no creo que... Lo siento, mamá ¡Y para acá! ¡Desgraciado! Hoy sí tengo todo el poder en mis manos Papá, me duele mucho Hoy voy a hacer otra broma y para mi mamá Me voy a poner este clavo en el dedo Le voy a poner papel higiénico Le voy a echar colorante Y así va a simular que me lo ensarté en el dedo Larín, deja de estar jugando con las cosas de tu papá ¿Te puede pasar algo? No, no va a pasar nada, mamá ¡Ay, mamá! ¡Ay, no! ¿Qué le pasó? ¡Me duele, mamá! ¡Yo todavía te dije! ¡Me duele, mamá! ¿Y qué pasó? ¿Por qué esa gritazón? ¡Papá, me duele mucho! ¡Sácamelo, por favor! Yo te lo voy a sacar con este martillo, Larín ¡Ay, papá, me duele! ¡Ay! ¿Y qué pasó? Larín, la tortilla se está quemando ¡Ay, ahorita le apago el juego, mamá! ¡Ay, se quemó! ¿Ves? Eso pasa por estar solo en el teléfono ¡Revivirme! ¿Y ahora qué pasó? Ya deja de estar jugando cosas del demonio Y ponete a hacer deberes Está bien, mamá ¡Chainlon! Ya sabes qué tienes que hacer Deseo que todo lo que me voy a comer sea morado Deseo concedido, Larín ¡Repollo morado! Agua morada ¡Remolacha! ¡Uvas! Toritos Flaminghawk Y para cuidar nuestros dientes Enjuague bucal morado Después del video de la fontanería Muchos me preguntaron De que si en verdad funcionaba La bicicleta que hicimos De tubos PVC Pero ahora Les voy a demostrar Que sí funciona Para lo primero Tengo que hacerme enano Ahora me voy a subir Y la voy a probar No que no se podía No confiaron en mí Pensaron que no funcionaba, ¿verdad? Que no me iba a soportar Mi pesor y todo Obviamente tenía que hacerme pequeño Porque si me subía Con mi estatura real Iba a pesar mucho Y no me iba a aguantar Así que gente Sí funciona Amor, ¿no querés un hot dog? No ¿Helado? Tampoco ¿Pizza? Yo no quiero Te estoy diciendo Bueno ¿Sabes qué? Quiero pizza Pero amor Si me dijiste que no querías pizza Que quiero pizza Te digo Sí, sí, sí Toma, toma, toma Aquí está tu comida, amor Esta sopa está salada, amor No Eso no está salado Que sí Que no Que sí Que no está salada Te estoy diciendo ¿Entendés? ¡Ay! Pincho de hierro Se terminó la clase ¿Pueden irse? ¡Sí! ¿Vamos a jugar maquinitas? ¡Sí! ¡Vámonos, vámonos a jugar ya! ¡Mira! ¡Allá están las maquinitas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Nos cambia cinco dólares en Cora! ¡Gracias, gracias! ¡Ay! ¡Nuestros niños son los hijos de la comadre! ¡Le voy a ir a contar! ¡Dale, dale! ¡Sí! ¿Y vos ya no tenés? No, ya no ¡Sigue jugando, mamá! ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Puya, perdimos! ¿Jugamos otra? ¡Démole! ¡Démole! ¡Uy, Alarín! ¡Me quedé sin nada! ¡Yo también! ¡Vámonos para la casa! ¡Vámonos! ¿Y de dónde venís, Alarín? En la escuela andamos, Doñita, ¿va, Alarín? ¡Sí, mamá! ¡Mentiras! Ustedes no vienen de estudiar Jugando maquinitas estaban Ya me lo contó todo la comadre ¡Cómo veo que la chancla de hierro No te ha hecho efecto, Alarín! ¡He mandado a hacer el cincho de hierro! ¡Vení para acá! ¡Y espérate vos! Que ya vas a ver Le voy a contar a tu mamá también ¡No! ¡Larín! ¿Y por qué no estás trabajando? ¡Mamá! Pero es que se acabó la arena Lo que pasa es que no me pedís arena Mira cuánta tengo aquí, ve ¿Cuánta más arena necesitas? ¡Pero ya no hay cemento! Todo el cemento del mundo que necesites Pero la grava, esa sí ya se acabó ¿Que necesitas grava? Aquí tengo demasiada grava ¿Cuánta más necesitas? Mamá, pero no hay agua para hacer la mezcla ¿Que no hay agua? Mira cuánta agua tengo aquí Sí, pero los ladrillos ya se nos terminaron ¿Y cuántos ladrillos necesitas para comenzar a trabajar, Alarín? Mamá, pero no tenemos cubetas para llevar el cemento para arriba No necesariamente necesitamos una cubeta para llevar el cemento Yo mejor me pongo a trabajar Porque si no mi mamá termina la casa y no voy a ganar nada Me voy a comer mis papas ¡Hola! ¿Y a este qué le pasa? ¿Qué se está comiendo mis papas? Y no para de comerse mis papas Este no tiene nada de respeto Están buenas, ¿verdad? Y para terminar el desgraciado se comió mi última papas Mejor me voy de aquí Este infeliz se comió todas mis papas Mejor voy a pedir un Uber Esto quiere decir que todo el tiempo me estuve comiendo sus papas ¡No hombre! Lo que faltaba Cayó la pelota en el hoyo Hay que ir atrás de la escalera para sacarla ¿Qué hondo está? ¡Ey no! No te llevé la escalera Ahí encontré la manera para salir vos ¡Junior! ¿Y hoy cómo voy a salir de acá? Hay que vea cómo sale Mucho, mucho más tarde Junior, ¿no ha visto alarín? Pero esta me la va a pagar, ¿aí, Junior? ¿Dónde la novia anda? Cuando cocina la esposa del albañil Mamá, ¿no ha visto el cerrucho? ¿Y la sierra? ¿Y el martillo y el cincel? ¿Y el stilson? Mi mamá está loca ¿No le vas a echar chile? No, eso mucho pica Ay, la niña le tiene miedo al chile Que yo le tengo miedo al chile Vamos a ver si esto me hace tenerle miedo al chile ¡Dati! Cheto Flamingo para que me arda cuando vaya al baño ¡Chile! ¡Chile Valentina! Y para casi terminar, jalapeño ¡Habanero! ¡Más chile! ¡Así o más chile! Vaya niños, les voy a revisar la tarea de ciencia Quiero comenzar yo maestra Lo mío es un barquito Al apretar este botoncito Comienza a girar la hélice Interesante, tiene ocho ¡Sí! El que sigue Maestra, mi invento es un carrito Al apretarle aquí Empieza a girar la hélice Y así empieza a avanzar Tiene cinco porque no le avanzó el carrito Maestra, falto yo Lo mío es una rueda de la fortuna Que al apretarle aquí Empieza a girar Y se le puede dar más velocidad Usted siempre de inteligente Tiene diez Hoy le voy a hacer una broma A mi marido Me he dibujado unos labios Con labial rojo en mi mano Así cuando él venga Le voy a dar una cachetada Y el beso le va a quedar dibujado En el cachete Así yo le voy a decir Que quién lo ha besado Ya vine amor Amor ¡Ay! ¿Y por qué me he pegado? ¿Y ese beso que traes Pintado en el cachete ¿De quién es? ¿A dónde? Quiero ver ¡Desgraciado! Cuando a tu novia le gusta el picante A mi novia le gusta mucho el picante Y a mí no me gusta para nada Pero es amor ¡Ay no! ¿Cómo pica esta cosa? Esto ni pica verdad amor No mi amor Amor ¿Te pasa algo? No pasa nada ¿Y por qué estás llorando? Amor lo que pasa es que me entró una basurita en el ojo Por eso estoy llorando Amor ¿Seguro que no te pasa nada? No mi amor ¿Seguro que estás bien? No pasa nada A mí me encanta el chile ¡Uy! Que picante está esto Extraño a Larín cuando comía mango con chile y tajín ¡Ah! ¿Con que extrañan que coma mango? ¡Vamos a romper nuestra alcancía de mango! ¡Mangos! 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 ¡Mango! 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 Chile ¡Tajín! ¡Limón! ¡Sal! ¡Mango querían! ¡Pues comamos mango! El problema no es cuando entra Sino cuando sale ¡Mangos! 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 Ya me cansé que Larín Junior siempre me está haciendo bromas Hoy lo voy a forrar con tirro para que así pare de hacer tanta broma ¡No! ¡Por favor! ¡Larín! ¡Como que te hace falta algo más para que estés callado! ¡Soltame eso! ¡No! 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 ¡Que ríe de último! ¡Ríe mejor! ¡Esto me lo pongo a favor! ¡Me lo pongo a favor! ¡Hola amor! ¡Hola! Alistame la maleta con ropa para una semana Y me alistas la caja de herramientas Es que el jefe me dijo que nos íbamos a ir una semana a trabajar a otro país Va, está bien mi amor, yo te lo arreglo Ah, por cierto También me pones la camisa negra que tanto me gusta Va, está bien amor ¡Más tarde! ¡Ya me voy amor! ¡Que te vaya bien mi vida! Una semana después ¡Ya vine amor! ¿Y qué tal te fue mi amor? ¿Trabajaste mucho? Sí, demasiado amor Y vengo muy cansado Pero lo bueno es que ya regresaste Por cierto amor No me pusiste la camisa negra que tanto me gusta ¿Sí te la puse? No Yo he revisado una maleta y no encontré nada Esa camisa negra la hubieras encontrado si tan solo hubieras abierto la caja de herramientas ¡Mentiroso! Y como les decía niños Bueno Tocaron al recreo Pueden salir ¡No! No queremos salir al recreo Pero tienen que salir al recreo niños Nosotros lo que queremos es estudiar y hacer exámenes Sí maestra Pero tienen que salir al recreo Nosotros queremos que nos ponga tarea Ah pues voy a mandar a llamar a su mamá ¿Aló? ¿Aló maestra? Mire que sus niños no quieren salir al recreo Quieren pasar haciendo deberes Niños salgan a jugar al recreo ¡No! No queremos mamá ¡Que salgan les digo! Está bien ¡No quería salir al recreo! Yo peor ¿Qué te pasó? Es que una piedrita se me metió en el zapato Ya vas a terminar amor Sí Ya casi amor Ya casi Ya casi Seguro que ya Sí mi amor Ya casi sale la última piedra Hoy sí terminé amor Ya vámonos Al fin Gente estoy feliz Porque ya me dieron una visa mexicana Así que alisté las maletas para irme a México Y me puse triste Porque mi mamá me dijo lo siguiente No Larín Eso está muy caro Me sentí muy mal porque quería regresar a México Pero se me ocurrió una idea para convencerla Lavé los trastes Trapé el piso Saqué la basura Y cociné algo rico Luego le volví a decir si íbamos a México Y ella me hizo esta propuesta Gente si ustedes hacen que este video tenga 300.000 likes en menos de un día Nos vamos mañana para México Por favor gente denle like al video Y suscríbanse en el botón rojo de allá abajo para poder ir a México Niños de antes Viendo una película en Halloween Gonza es Halloween Se asusta Vale que película de miedo quieres ver Los cerditos sangrientos Un silencio oscuro en la noche O la muñeca poseída Vale Voy a conectar la película Pero oye apaga la luz para que te dé más miedo ¿Seguro? No seas cagoneta ¿Cagoneta? ¡Pasoreta! ¡Shh! ¡Cala que ya empieza! Oye ¿Qué? ¡Quítala! ¡Quítala! ¡Que no! ¡Que ya va a acabar! Niños de ahora Viendo una película en Halloween Escucha ¿Por qué no te pones en una película y te date miedos? Tronco ponla tú Estamos en tu casa Pues también es verdad ¿Verdad? Tú pero esta película no da miedo ¿Sabes lo que da miedo? ¿El qué? Tu madre por la mañana Escúchame Mi madre te lo juro que te revienta la cabeza ¿Vale? Sí Ay que emoción Vamos a pedalear Vamos dale 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 pedaleamos Un dos Un dos Un dos Un dos Deme el tambo señora En mi casa siempre le ayudo a mi mamá A llevar el tambo para la cocina ¿Ves Alfredo? Vos tenés que aprender como tu amigo Que le ayudo a su mamá A llevar el tambo para la cocina Este si es metido Lo hace solo para quedar bien con mi mamá Yo voy a tender la ropa señora Muchas gracias Larry En mi casa yo lavo y tiendo mi ropa ¿Ves Alfredo? Vos tenés que aprender a ser como tu amigo Él lava y tiende su ropa No como vos que te tengo que andar lavando los calzones con caca Este es un gran metido En la casa de él ni hace nada Y aquí quiere venir a hacer de todo Cuando meriendas en clase Con el vértice A más el B Nos daría el vértice del ángulo Porque 55 más 124 es igual Javier ¿Qué haces? Echa, echa, echa Santi, te callas Por favor, silencio por ahí atrás Porque esto va a entrar en el examen Y luego no quiero lloros Entonces, según el ejercicio que os mandé ayer Que teníais que haber hecho todos y todas Los tipos de ángulos El ejercicio del triángulo Lo vais a... Oye ¿Por qué huele a cola K Alguien se esta haciendo un colacao en clase Repito Alguien se esta haciendo un colacao en clase Ha sido Javier Javier ¿Qué? Te estas bebiendo un Colacao en clase ¿Acaso tengo la boca manchada del chocolate o algo? Es que No voy a poder ir No me voy a alcanzar a comer los dos sibirianos Voy a guardar uno Me voy a comer el sibiriano que dejé en la refri ¡Ey! ¿Quién se comió mi sibiriano? Yo peor Estos siempre me comen las cosas que yo dejo en la refri Ah, les voy a hacer una broma Vamos a ver si con esto van a querer seguir comiéndose mis cosas Hoy lo voy a guardar Vamos a ver si así se siguen comiendo mis cosas Yo soy malo Muy malo soy yo ¡Hijo! ¿Si papá? ¿No ha visto mi reloj? ¿Qué? Si no has visto mi reloj te digo No Por cierto ¡Qué ricas están estas cositas! ¿Dónde las compraste? Cuando tu amigo no te da comida ¡Qué rico! ¡Ahí va! ¡Qué pedazo de bocadillo! ¡Ahí va! ¡Oh! ¡Qué rico! ¿Me das? ¡Dame! ¡Ay! ¡Dame Nacho mi madre! ¿Qué? ¡Dame Nacho mi madre! Nacho dame un poco de bocadillo por favor ¡Nacho! 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 ¡Por favor dame un poco de bocada! ¿Qué me estás vacilando? ¡Que me des bocadillo! ¿Una piruleta? Nadie habla de lo incómodo que es ir a terapia. Te tengo que pagar, ¿no? Sí, aumente a $7,000. ¿Tienes $1,000, no? Sí, sí, lo tengo. Perfecto, pasame por ahí y nos vemos el lunes que viene. Quien logre caminar sin pisar ningún patito, se queda con la mujer más hermosa. Pero quien pise un patito, se queda con una mujer fea. ¡Comencemos! ¡Eso está fácil! ¡Voy yo primero! Como pisaste un patito, te quedas con una mujer fea. ¡Hola, lindo! ¡Hoy me toca a mí! Como pisaste un patito, ya sabes lo que te toca. ¡Hola, guapo! ¡Hoy voy yo! ¡Lo logré! ¡No patié ni uno! Como no pisaste ningún patito, te quedas con la mujer más hermosa. ¡Qué linda! ¿Y qué hice yo para merecer a una mujer tan hermosa como usted? No sé qué hiciste tú, pero yo pisé un patito. Cuando la profesora se pone mala de la garganta. A ver, hola. Segundo C, ¿me escucháis? Sí. A ver, como podéis comprobar, hoy la voz la tengo un poquito regulinchi, ¿vale? La tengo un poquito regulinchi, así que os pido, por favor, que me respetéis, ¿vale? Hoy más que nunca tenéis que respetarme. ¡Ay, pobrecita! Porque tengo la voz muy mala, así que por favor os pido que hoy no habléis, ¿vale? No me gustaría mandar callar a nadie hoy, ¿vale? Así que por favor, todos en silencio, ¿vale? Como podéis comprobar, estoy muy enferma, ¿vale? Así que venga, que empiece la clase. Bueno, hoy vamos a estudiar el mapamundis que tiene detrás Paula, ¿vale? No sé si lo veis todos, ¿lo veis? Sí, pues vamos a estudiar todas y cada una de las capitales del mapamundis. A ver, Paula, bonita, ¿me vas a decir la capital de Madagascar? ¿Yo? No, pero no mires al mapa, hija. No, no, no. No me la sé, profe. No te la sabes. Muy bien, bonita. Tienes un negativo. Nadie es feo. Solo se trata de dónde pones el celular y a qué distancia la pones de tu cara. Por ejemplo, a esta distancia se me ve la nariz mucho más grande, los pómulos agrandados. Pero si yo hago esto... Se me ve increíble. ¡Frio! ¡Ay, qué helada está el agua! ¡Ay! La princesa tiene frío. Que yo tengo frío. Te voy a demostrar que a mí me han hecho a todo terreno. ¡Hielo! ¡Y más hielo! ¡Sangre fría! ¿Que aún no te ha quedado claro? ¡Más hielo! ¡Más hielo! Para mí esto no es nada. ¡Que no es nada, te digo! ¡El frío! ¡El frío mental! ¡El frío mental! Bueno, se murió. Cuando es el primer día de clase... ¡Muy buenos días! ¿Qué tal? Mi nombre es Francisco. Francisco Javier. O Francis para los amigos. Pero como soy vuestro nuevo profesor y me tenéis que respetar, me vais a llamar Don Francisco. Y aquí se van a acabar las tonterías ya. Pues yo le voy a llamar Francis. Bien, vamos a ver. Lo primero que vamos a hacer para conocernos un poquito más y empezar mejor el curso, poner unos curruscos de papel como este, ¿vale? Veis que pone aquí Don Francisco. Bueno, pues cada uno con su nombre, el que tengáis, le voy a poner así, sobre la mesa, para que yo pueda ver cómo os llamáis porque yo no soy adivino. ¡Profe, mi rotulador no pinta! ¿Qué? Vamos a ver. ¡Pelo cebolla! ¡Cómprate un rotulador que pinte bien! Eh, Don Francisco, creo que no deberías meterte con el pelo del alumnado. Eh, esta niña tan fea y tan impertinente, ¿quién es? Ah, mira, lo pone en el cartel. ¡Paula! ¡Paulita, fuera de la clase! ¡La primera expulsada del año! ¡Arrea! Cuando tu papá es soldador. Papá, se me arruinó el maletín para ir a la escuela. Te hice este. Papá, pero los zapatos ya se me arruinaron. Hijo, te hice esto, ve. Sólidos como una roca y de la marca Nike. Y aprovechándote hice esta gorra, siempre de marca Nike, porque si no es de marca no te pones nada. Larín, anda lávate las manos que ya vamos a cenar. ¡Mi papá está loco! Cuando vendes tus libros del colegio... ¡Venga, vamos, Javi! ¡Buenas tardes! Bienvenido a la plataforma del estudiante. ¿Qué venís? ¿A vender los libros, no? Pues sí, a ver si sacamos un dinerillo. Pero el dinero me lo quedo yo, eh. Javi, calla, que están hablando los mayores. ¡Ay, qué salón, creo que es tu hijo, ¿no? ¡Ay, sí, Josie, qué paciencia! ¡Venga, chaval! ¡Ay! Bueno, vamos a qué tenemos por aquí. Vamos. ¡Hombre, el Warburg de inglés! Pues no habré copiado yo mismo con esto, ¿eh, chaval? ¿Y tú también, seguro? Oiga, no pegues tú a mi hijo, ¿eh? ¡Hombre, eres de matemática! Con este te vas a sacar buenas perrillas, ¿eh, señora? Bueno, vamos a ver cómo tienen los libros. Pero bueno, señora, esto está todo pintado. Yo no lo puedo comprar esto. O sea, que a esto te dedicas en clase, ¿no? Bueno, es que me aburro en las clases. Pero, chiquillo, ¿tú ves normal pintar una cara en medio del libro de matemática? Es que te daba así con la cara. Bueno, pues vamos a ver. Este no vale para nada. Entonces, bueno, fuera. Bueno, pues venga, por el Warburg, el de lengua y el de mate. Venga, unos 40 eurillos, que me ha caído bien. Ahí va, eso me da para un juego de la play. No, ni play, ni play. Venga, pues aquí tienes, señora. ¡Javi! Mira el niño, que se lleva la pasta. ¡Javier! Ey, te pedí la silla hace una hora. ¿Qué pasa? Pero qué hincha pelota que sos ya bo... La puta que lo parió. Acá tenés la silla. Hola, una pregunta. ¿Qué venden? Ahí tiene el cartel. Ah, entonces, ¿me das una cerveza? Ahí va. Toma, la de carácter. La lentita. Disculpa, ¿cuánto sale alquilar una carpa? Disculpa. Disculpa, es que me estoy muriendo de calor. ¿Cuánto sale alquilar una carpa? ¿Eh? ¿Una carpa? No, para allá, déjame de joder. ¿Aquí venden agua de coco? No. Un ganchinita, un ganchinita, vení. Ey, ¿nos puedes pasar la pelota, por favor? Sí, esa. Gracias. Esta te la voy a pasar. Ay, mira al perrito, mira. Mira flor de tita tiene. Ahora vamos a probar sabritas mexicanas. Tortitos. Chipotles. Churro maiz. Hasta el momento, este es mi favorito. Takis azules. ¡Qué rico! Sabritas adobadas. Hasta el momento me gustan más los takis azules. Totis con chile y limón. Está riquísimo, pero sigue ganando el takis. Ahora rancherito. Definitivamente gana el rancherito. Es mi favorito. Cuando juegas al fútbol con tus amigos. Venga primo, a ver si hacemos tres golpes con la pelota y con la cabeza. Venga, vale. Tres. Muy bien, somos unos cracks, primo. Ya ves. ¡Campeón! Eh, vosotros. ¿Puedo jugar? ¿Pero tú quién eres, niño? ¿Puedo jugar o qué? ¡Ahí va! ¡Es Federico! ¡Federico! ¡Federico! Venga Federico, pues tú de portero, que voy a chutar a gol. Vale. Venga, Fede, que voy. Venga Federico, que te ayudo. Pablito, ¿qué haces? Es que quería meter un gol. Anda, calla. ¡Mie! ¡Gol! ¡Campeones! ¡Campeones! Atrás de uno de estos cuadros hay 100 dólares escondidos. El del puente. No, pará, que todavía no terminé. Y se pueden ver a través de dos agujeritos. No es por eso el del puente. No. El del puente, ya te dije, es ese. Pero el del puente tiene dos agujeros. No, pero no estás entendiendo. Escuchame bien. Y se pueden ver atrás de dos agujeritos. ¿Dónde está? El del puente. ¡No, tarado! No entendés que son dos agujeritos de la máscara, boludo. Mirá, están acá. Están acá. Están acá. Pero, che, tenés dos neuronas, boludo. Una en cada huevo. ¡No me voy, Larín! Y no se te va a olvidar de escongelar el pollo. Sí, mamá. Yo lo voy a descongelar. Mucho, mucho más tarde. ¿Cuándo decís? Bien, me lo imaginé yo, Larín. Que por estar ahí acostado viendo TikTok no has ido a descongelar el pollo. ¡Apurate, anda a hacer eso! ¿Y cómo fue que me salió en TikTok? ¿Y qué estás haciendo ahí parado, Larín? Que acabo de decir que descongeles el pollo. ¿O acaso quieres que vaya yo a la casa y lo haga yo? ¿Y cómo hizo eso? Dios mío, yo no sé qué hice para merecer eso. Mirá, ahí estás escondido en el cuarto. ¿Qué acaso ahí está el pollo? Anda a la cocina y lo sacaste. ¿Y cómo fue que el teléfono pareció una gaveta? Y acordate, después de descongelar el pollo tenés que sacar la vacuna. ¿Qué? Mi mamá es un virus del internet. Mejor voy a descongelar el pollo, no voy a hacer que me hackee. Cuando te regalan un perro. ¡Javier, feliz cumpleaños! Mamá, ¿qué traes ahí? ¿Qué? Bueno, un regalito, Javi, hijo. ¡Qué bien! Toma corazón. ¡Qué grande! Ahí va, pero tiene agujeros. ¿Qué es esto? Bueno, un regalito que te hemos hecho tu padre y yo porque te queremos un montón. Eh, sí, sí, venga, ábrelo, niño. Eh, sí, sí, voy, voy. Ahí va, un perrete como el que querías, Javi. Sí, pero yo lo quería más grande. ¿Eh? ¿No te gusta o qué? No, yo lo quería más grande. ¿Pero cómo que más grande? ¿Tú sabes lo que caga eso? ¿Qué quieres, que se nos llene de zurrullos el solo uno o qué? Oye, una pregunta. Estos bombones, ¿dónde los habéis comprado? Están muy ricos. Abuela, que es una caca del perro. ¡Mamá! ¡Cuidado con la vieja que se ha comido la mierda! ¡Ay, mira al Michi! ¡Ay, qué linda que es! ¿Cómo se llama? Shiba. ¡Ay, mi amor, mi amor, una lina! ¡Una lina! ¿Muerda el Michi? No, no muerde para nada, no, no. Amiga, ¿qué le maté? ¡Mamá, ¿y este anillo de quién es? Larín, no vayas a intentar ponerte ese anillo, porque ese anillo no es de tus medidas y te puede quedar trabado. Mi mamá dijo que no me lo pusiera, pero yo me lo voy a poner. No me pasó nada. Mucho, mucho más tarde. ¡Mamá, se me quedó trabado el anillo! ¡No! Pon el dedo, te le voy a echar agua. ¡Mamá, me duele! ¡Ay, no! Mejor te voy a echar risa para que te haga espuma. ¡Ay, me duele, no vale más! Es que ¿cómo se te vino a quedar trabado ese anillo, Larín? ¿Sabes qué? Mejor te voy a echar jabón de lavar atrás. Sí, sí, con eso pueda que salga. ¡Ay, me duele! Y que sea primera y última vez que te andas poniendo anillos que no son tuyos. ¡Ay, mi dedito! Niños de antes, ¿cuándo les regañan? Mira, te voy a dejar aquí todos los platos de un guarro este. ¡Javier, muerto, tres, para que vengas a recoger los platos ya! ¡Voy! ¡Uno! ¡Ya voy, ya voy! ¡No! ¡Va a llegar a tres, va a llegar a tres! ¡Dos y medio! ¡Que no, que estoy llegando! ¡Javier, como llega a tres, que te vas a enterar, te vas a enterar! ¡Ya! ¡Mira, te han liberado, te han liberado, muchachos! ¡Vamos, hombre, que vengo ya aquí y he trabajado el reo, mao, ya no para que vengas, pero he hecho aquí, pero bueno! ¡Eso qué es, la guerra, ¿eh? Niños de ahora, cuando les regañan. ¡Joder, tronco, tengo toda la hambre! ¡Papá! ¡Claro, claro! ¡Hijo, párate, que estoy en mitad de una reunión! ¡Cuenta a tres para que bajes a hacerme la comida! ¡Te quieres callar, Raúl! Discúlpame, don Carlos, que está ahí el hijo molestando. ¡Una! ¡Ay, qué está contando hasta tres! Escúchame, me estoy haciendo pillar a vengo, ¿vale? ¡Dios! ¡Hacho, espérate, que estoy bajando! ¡Te juro que como llega a tres, te enchufo, eh! Che, eh, familia, me voy a servir un té, ¿alguien quiere? Dicen que si hago un círculo de vejigas y le pongo la secadora, va a girar bien. Dicen que si a una cápsula le sacamos lo de adentro y le ponemos un balero de hierro, va a pasar lo siguiente. Si combinamos corrector con fuego, pasa lo siguiente. Cuando llamas a tu madre porque no encuentras algo... ¡Mamá! ¡Mamá! ¡¿Qué?! ¿Dónde está el colacao? ¿Qué? ¡Que dónde está el colacao? ¡En el último cajón de la cocina! ¡No, aquí no está! ¡Mira bien que está ahí! ¡Pero que no está! Javier, te digo que está ahí, por favor. ¡Mamá, que aquí no está! Javier, como vaya y lo encuentre... Pues sí, ven porque aquí no está. ¡Qué harta me tienes, Javier, de verdad! Mira, Javier, como me hayas despertado y el colacao esté en el armario, la tenemos, ¿eh? Es que la tenemos. Ya verás como no está. Aparta de ahí. Vamos a ver. ¿Qué? ¿Está o no está? Javier. ¿Qué es esto? ¿Pero cómo? Javier, nada más abrí y estaba ahí el colacao. Pero mamá, te juro que antes no estaba. O sea, que no estaba, ¿no? O sea, llego yo y aparece mágicamente, ¿no? Que todo el día estás igual, Javier. Que no encuentro esto, que no encuentro lo otro. Bueno, perdón. Sofía, ¿viste mi polerón? Mi polerón negro, ¿no lo viste? Pero, che, me tiene cansada. No encuentro mi ropa por ningún lado. Ay, ¿seguro? ¿Seguro me lo robó esa yegua de Berta? Esa mía que tenés que la traes todo el tiempo. Esa pendeja es una chorra de nacimiento. Salió de la cajeta con una pistola, la pendeja. Ya, no está por ningún lado. Ay. Ay, acá está. Bueno, Berta, amiga, te tengo que cortar, ¿vale? Hablamos después. Cuando tu papá es albañil. Papá, ¿no has visto la pala? ¿Qué pasó, hijo? Ya va a estar la carne. Mi papá usó la pala de cacerola. Larín, anda, lavaste las manos que ya va a estar la comida. Un taladro para batir la masa. Bueno, ya que veo que no querés comer, apurate y ayudanos a hacer la comida. Larín, te dije que te lavara las manos para comer. Definitivamente, aquí están locos. Cuando tu abuela está durmiendo. Abuela. Abú. Jolín con la vieja. Abuela. Javier, qué susto. Ay, perdón. Estabas durmiendo. Hombre, ¿a ti qué te parece? Ay, lo siento, no me había dado cuenta. Bueno, ¿qué quieres, hijo? Que me ha dicho mamá que tienes que tomarte la pastilla para dormir. Que se te ha olvidado tomártela. Vamos a ver, Javier. ¿Para qué voy a querer la pastilla para dormir si ya estoy durmiendo? Pues también es verdad. Bueno, ahora sí que vas a tener que tomártela, mi abuela. Pastilla y a dormir. Javier. Amiga, me compré esta pulsera que es de la buena suerte. Ay, qué linda pulsera, che, me gusta, eh. Ah, sí, tranquilo. Ay, amiga, ¿estás bien? Ay, creo que te cagó una paloma, che. Oye, ¿dónde vas? Amigo, me voy porque no la estoy pasando muy bien. Bueno. Aquí está tu sopita de frijoles, hijito. Esto está salado. Quiero probar, hijo. Esto está saladísimo. No, hombre, a esto le falta sal, hay que echarle más. Mamá, entendé que está salado. ¿Qué le falta sal? Ah, con que atirar cosas. Vamos, mamá. Vamos a ver si puedes esquivar estas cosas. Lograste esquivar todo, mamá. Pero lo que no vas a poder esquivar es la sagrada chancla de hierro. Logró detener la chancla de hierro. Mucho, mucho más tarde. Ay, mamá, me duele la cabeza, tuve una pesadilla. Ah, ya te despertaste, hijita. Ven, hijita, sentate, te voy a dar tu sopita. Gracias, mamá. Esto está salado. A ver, por favor, un poquito de silencio. Bueno, comienza el nuevo curso escolar. Espero que tengáis tantas ganas de empezar como yo. Yo no tengo ganas. Bueno, Santiago, pues tú te callas. Hombre, ya. ¿Quieres llevarte el primer castigo del curso, Santiago? Pues no. Y bueno, pues como podéis observar, tenemos una nueva aula de estudio, una nueva clase. Pero, profe, en esta clase huele muy mal. Ah, sí. Bueno, perdona, Paula, es que tengo gases. ¡Ay, qué asco, profe! Y bueno, después de este pequeño infortunio, vamos a contar lo que hemos hecho durante las vacaciones, ¿vale? Así que venga, ¿quién quiere empezar? Todos a la vez no, ¿eh? Todos a la vez no. Venga, Paula, empieza tú. Pues yo y mi familia hemos estado este verano en las Islas Maldivas y hemos estado... ¡Uy! Y hemos estado buceando por todo el océano Índico. Y hemos visto triburones blancos, ballenas. Hemos visto un montón de triburones martillo. ¿Martillo? Guau, o sea, que lo has debido de pasar en grande. Venga, Santi, continúa tú. ¿Qué has hecho estas vacaciones? Bueno, yo es que... Bueno, yo me he ido a la playa con mi abuela. ¡Qué aburrimiento, hermano! Rulas, no te rías tanto, que a ti te han robado la moto. Debe ser él. ¿Quién es, profe? Bueno, es que esto no os lo había contado, pero este curso viene un alumno nuevo. ¿Qué dices? Por favor, pasa, pasa. ¡ZUBOY! ¡Ah! ¡Pero se puede saber qué estás haciendo! Estoy sirviendo agua, mamá. Para eso está este embudo. Usale embudo. ¡Ay, muchas gracias! ¡Ay, Dios mío! Vas a limpiar todo lo que mojaste, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Para darle sabor. Aquí están. ¿Y las tortillas? Aquí están, mamá. ¿Y el tomate, la cebolla y el cilantro? Aquí están, mamá. ¿Y las salsas? Aquí están. ¿Y los limones? Sí los traje. ¿Y el queso mozzarella? Aquí están. Gracias, hijo. ¿Y las cocas? Sí. Gracias, hijo. Cuando sales en televisión. Psst, Carmen. Estamos ya en directo. Muy buenas. Estamos aquí en directo desde el colegio... ¿De dónde? San Cristóbal de los Ríos. De San Cristóbal de los Ríos. Y bueno, hoy tenemos la suerte de tener aquí a Samuel, uno de sus alumnos. Me llamo Javier. ¿Te callas? Que nos va a contar su experiencia en el nuevo curso. Cuéntanos, Samu. Bueno, muy bien. La verdad que los profesores son un poco pesados, pero en general todo muy bien. Y bueno, cuéntanos, Samu. ¿Qué notas estás sacando, cariño? Bueno, de momento he hecho dos exámenes y los dos los he suspendido. Pero esto no lo verá mi madre, ¿no? Ah, no, no te preocupes, cariño. ¿Seguro? Ay, que te estoy diciendo que no. O sea, que Gonzalo, eres un estudiante un poquito regulero, ¿no? Que me llamo Javier. ¿Te quieres callar un poquito? Bueno, Lucas, hemos acabado con tu entrevista. Muchas gracias, cariño. ¿Ya? Madre mía. ¡Mamá, ya ha llegado! Así que has suspendido dos exámenes, ¿no? ¿Has visto la tele, verdad? Pues claro que lo he visto, Javier. ¡Claro que lo he visto! ¡Que lo cumplan, Javier! ¡Ay, que me trajiste, mami! ¡Mira lo que me trají! ¡Cajas, mamá! ¡Me trajiste cajas! ¡Pero la concha de los! ¡Ay, Matías! ¡Vieja del horto! ¡Sos una tacaña! ¡Sos una tacaña! ¡Pero no son cajas! ¡Es la tabla que me pediste! ¿Eh? ¡Ay, mami! ¡Me encanta! ¡Muchas gracias! Jailon, deseo que todo lo que voy a comer sea de color rojo. ¡Deseo concedido, Larín! ¡Fideos rojos! ¡Agua roja! ¡Toritos! ¡Banana roja! ¡Elote rojo! ¡Gente, comenten el color que quisieran que coma en el siguiente video! Cuando compras material escolar con tu madre... ¡Vamos, Nacho! ¡Que tenemos que comprar el material escolar para el nuevo curso! ¡Mamá, pero que ya tengo un montón de cosas del año pasado! ¡Libros, lapiceros! ¡Sí, hombre! ¡Que lo ponen los tiros ahí todos mordidos! ¡Guarro, que eres un guarro! ¡A ver, a ver! ¿Se puede saber que esto de este jolgorio? ¡Hola, Antonio! Nada, que me voy aquí con el crío a ver si le compro algún bolígrafo o algún libro para el nuevo curso. ¡Adelante, adelante! ¡Bienvenidos a la plataforma del estudiante! ¡Sí! ¡Vamos, Nacho! ¡A ver, vamos a ver, Nacho! ¡Boli rojo para corregir, ¿vale? ¡Boli grafonero para los denunciados! ¡Y el azul para las respuestas! ¡Ah, mira, y subrayadores de estos pies también, que te vienen muy bien! ¡Ay, mamá, pero que no me hace falta tantas cosas! ¡Nacho, que te caes y coja los subrayadores! ¡¿Qué haces?! ¡Eh, niño, qué haces?! ¡Recógemelo, boli, eh! ¡A ver, ¿y qué libros necesitas?! ¡Eh, ah, no, ninguno! ¿Cómo que hay ninguno, Nacho? ¡A mí no me vaciles, eh! ¡Ah, vamos a ver! ¡El de matemáticas! ¡Conocimiento del medio! ¡Y el de lengua! ¿Dónde está el de lengua? ¡Antonio! ¡Sí, mira, el de lengua lo tienes ahí, a mano derecha! ¡Vale, gracias, cariño! ¡Venga, toma! ¡Ay! ¡Má, ya hice lo que me dijiste! ¿Qué te dije que haga? ¿No te acordás que me dijiste que escriba en una carta todo lo que me molesta de mi hermana y después la queme? ¡Claro, sí! Yo te dije eso porque es una forma para liberar lo que uno siente. ¡Claro, sí! ¡Ya lo hice! ¡Muy bien, hijo! ¡Felicidades! Puse todo lo que me molestaba acá. ¿Qué es eso? Está en la carta, escribí toda la cosa. ¡Pero si no quemaste la carta, ¿qué quemaste? ¡Aquí está tu comida, Larín! Últimamente Larín no está comiendo. ¡Ya sé! Le voy a hacer animalitos con la comida a ver si así se lo come. ¡Larín, no querés un pajarito! ¡No, no quiero! ¿Un gusanito? ¡No! Yo sé que te gusta la playa, así que te hice unas palmeras. ¡Tampoco! ¿Esto? ¡Un cangrejo! ¡No quiero cangrejo! ¿Un búho de manzana verde? ¡Tampoco! ¿Unos delfines? ¡No me gusta! ¿Unos huevos en forma de cerdito? ¡No! La verdad que tenés que comerte la verdura, aquí no hay restaurante para estarte dando gusto. Niños de antes, cuando están enfermos. Javi, cariño, ¿estás bien? No, mamá, no me encuentro muy bien. Ay, mi vida, si quieres hoy no vayas a clase, ¿vale? No, no, no puedo faltar, que tengo examen de conocimiento del medio. ¿Ay, seguro? Sí, sí, mamá, gracias. Bueno, espera, voy a por un jarabe y te lo bebes, ¿vale? Vale. Niños de ahora, cuando están enfermos. Raúl, ¿se puede saber qué haces? Tronco, mamá, que me duele más a la chota. Eso te pasa por dormir al lado de la moto. ¿Eh? ¿Pero tú flipas o qué? ¿Cómo vas a dormir al lado de la burra, mamá? Bueno, mira, me da igual, víctate que te vas a clase. Eh, que no, hombre, que no, que me encuentro más a mal, mira. Raúl, pero aquí tienes examen de recuperación de matemáticas. Siempre, encima, que no he estudiado ni nada, que voy a suspender, mamá, voy a suspender. Mira, edito que a clase. ¡Qué pesada, colega! Ah, aprendí a arreglar celos. Ah, ¿sí? Sí, aprendí el otro día. ¡Guau! ¿Y cuánto estás cobrando? Estoy cobrando mil pesos. Mira vos, mira vos. ¿Vos necesitás que te arregle? No, Mati, si esto lo cuido como si fuera mi segundo hijo. Ahora sí. Sí sabe que le voy a poner una multa por venir a excesiva velocidad. Aquí es un lugar para transitar a 80, no a 120. No, señor oficial, yo venía a 80. Usted está calculando mal, no venía a 120. No, amor, sé sincero que venías en 120. También le voy a poner una multa por andar un foco de adelante arruinado. No, señor oficial, ese foco lo andaba bien, quizás se arruinó cuando yo venía. No, amor, ese foco lo andas arruinado desde hace 15 días, yo te dije que lo arreglaran. Y ahora le voy a poner una tercer multa por no ponerse el cinturón de seguridad. No, señor oficial, eso es injusto, yo me quité el cinturón cuando usted me detuvo. Amor, acepta, ¿por qué nunca te pones el cinturón? Ay, amor, ya van tres multas por tu culpa por no quedarte con la boca callada. Señora, ¿y su marido es así siempre? No, solo cuando anda borracho. Ahora le voy a poner una cuarta multa por andar borracho. Hola, niño, ¿querés dulces? Larín, ¿nunca le agarres dulces a un desconocido? Sí, mamá, no. ¿Y paleta? No, claro. ¿Y galletitas? No. ¿Y una coquita bien helada? Que no. Ay, no cayó. Nunca le agarres dulces a desconocidos. Uy, este no dejó de ir el agua y orinó toda la taza. Larín, ¿dónde estás? Oh, no, mi mamá está enojada y me anda buscando. Larín, te estoy hablando. Larín, abrí, no te voy a hacer nada. No. No, abrí, no te voy a hacer nada. Es que usted me va a pegar. No, está rompiendo la puerta. Te dije que abriera. Es que vos me vas a matar de un enojo, Larín. Cuando se va la luz. ¡Se fue la luz! No, el partido. Esta luz no viene y tengo que hacer oficio. Por esta luz voy a perder mi punto en heroico. Aunque sea en esto oscuro, yo le voy a cocinar algo. ¡Qué calor! ¿Y a qué hora piensa venir esta luz? No, hombre, yo este calor ya no lo aguanto. ¡Ya vino la luz! ¡Ya vino! ¡El partido! ¡No, se fue la pinche señal, lo que faltaba! ¡Aire! ¡Aire! Adiós. Adiós. Y este loco con un zapato blanco y uno negro. ¡Ya vine, amor! ¡Qué bien, amor! ¡Ya comiste! Amor, ¿qué pasa? ¿Por qué tenés esa cara? ¡A comer! Falta la coca, la voy a ir a traer. Mi mamá se fue a traer la coca y dejó el pollito. ¡Me lo voy a comer! ¡Oh, no! ¡Ahí viene mi mamá! ¡Ah, ya sé qué voy a hacer! ¡Ya traje la coca lista en los vasos! Para huevonear y para comer, so bueno, pero para trabajar, nada. ¿Quién conoce mejor al otro? ¿Comida favorita del otro? La pizza. El mango. Sí, sí. ¿Color favorito? El rojo. Y el rosado. Sí. Sí. ¿Sabrita favorita? Las lights. Los taquis. Sí, claro que sí. Muy bien. ¿Bebida favorita? La coca. Y la fanta. Sí, perfecto. ¡Muerde la tapita del lapicero! ¡Muérdela! ¡Muérdela! ¡Ay, sí! ¡Sí! ¡Sigue, Larín! ¡Muérdela! 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 ¡Salimos de la duda, Larín! ¡Larín, cómete el borrador! ¡Cómetelo! ¡Cómetelo! ¡Así es! ¡Así! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Uy, qué satisfactorio! ¡Larín, escribe algo con el pintalabios! ¡No, pero mi mamá se va a enojar! ¡Eso no importa! ¡Escribe! ¡Escribe! ¡Tú puedes hacerlo, Larín! ¡Qué satisfactorio! He comprado estas cuatro conchas. Voy a compartir con mi familia. Larín Junior, agarra una concha. Gracias, mamá. Atilio, agarra una concha. Judy, agarra una concha. Bueno, esta es la última. Esta me la voy a comer yo. ¡Ya vine, mamá! Ya vino Larín y quizás no ha comido. Mejor que se coma él la última concha. ¡Gracias, mamá! Larín Junior, ¿y no te vas a comer tu concha? No, mamá. Es que estoy muy lleno. No me la voy a alcanzar a comer. Bueno, si no quieres, me la puedo comer yo. ¡Sí, cométela! En realidad, sí quería la concha. Pero mi mamá siempre deja de comer por darnos comida a nosotros. ¿Los vasos en esta casa qué se han hecho? De seguro Larín los tiene en el cuarto. Voy a ir a revisar. ¡Santo Dios! ¡Qué desorden tiene este niño! Estos zapatos desde que fue la manglera nos los ha lavado. ¡Demasiado! ¡Qué cochino! Aquí tiene estos bolados de comida. ¡Ay, no! Aquí están los calcetines que le regalé la vez pasada. Están todos tiesos. ¡Cómo tiene el ventilador! ¡Anante sí funciona! ¿Y esto qué es? ¿Y este boxer qué hace así de duro? Mamá, ¿y qué estás haciendo? Aquí buscando mis trastes en este tu cag... ¡Se me cayó el diente! Larín, rápido, mete ese diente debajo de la almohada para que así te lleve dinero el ratón Pérez. Bueno, vamos a ver si es cierto. Al día siguiente... ¡Sí funcionó! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Larín, ¿y de dónde sacaste dinero para comprar este iPhone 14? Extraño a Larín de antes cuando comía cosas ácidas. ¡Ah! ¿Con qué quieren que se les haga agua a la saliva? Pelamos los limones. Chamoy. Valentina. Tajín. Sal. Más limón al limón. Algo ácido querían, algo ácido van a tener. Pero miren... Mmm... 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 Ah... 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 Ahora les voy a enseñar a hacer una Coca-Cola de chocolate. Primero partimos la botella. Derretimos el chocolate. Luego cubrimos nuestra botella con chocolate por dentro. Luego rellenamos con sorbete. Y sellamos con chocolate. Luego lo metemos a la refri por 5 horas. Luego lo unimos, le ponemos la viñeta, el tapón y listo. Niños, estoy muy ansiosa por ver sus nuevas creaciones. Maestra, lo mío es algo sencillo. Es una aspiradora casera. La conectamos a la luz, la encendemos y comenzamos a aspirar. Lo felicito, está súper bien. Maestra, lo mío es bien sencillo. Es un carrusel hecho de cartón y palitos de paleta. Lo conectamos a una batería, lo encendemos y comienza a funcionar. Felicidades, porque usted recicló muy bien. Hasta que nos encontramos. ¿Y esta sopa qué es? ¿Qué me pasó? ¿Y estas orejotas? ¿Y esta antena para qué funciona? Pero en mi mente tengo la voz normal, pero cuando hablo, hablo como cachetes. Ya sé qué es lo que voy a hacer. Hey, no es tan chiquito. Cachetes, Larín, a comer. Ya voy, mamá. Ahí voy, mami. Ya vine, mami. Qué raro que Larín Junior vino, si él nunca se caso. A comer, amor. Este cachetes está muy raro. Ya corté el mango. No puede ser, cayó el mango en la caca. Ya sé, lo voy a limpiar con unas hojitas y se lo voy a dar a Larín para que se lo coma. Larín, te traje este mango. Gracias, Junior. Ahora que recuerdo, mi mamá dijo que quería comer mango. Mejor se lo voy a regalar a ella. Mamá, te traje este mango. Gracias, hijo. Ahora que recuerdo, Junior dijo que iba a ir a cortar mangos ahora en la mañana. Quizás no encontró. Mejor le voy a dar este mango a él. Junior, te traje este manguito. Gracias, mamá. ¡Sabe a caca! Ya vine. ¿Qué hizo? Deja la ropa. Te he dicho una y mil veces que la ropa que te quitas se echa en la canasta de la ropa sucia. Porque si no, después a mí me toca andar levantando tu ropa sucia. Y ya estás grandecito para hacerlo por tu propia cuenta. Me estás regañando como me regañaba mi mamá. Parece que me casé con mi mamá y no con mi esposa. Y estas son horas de venir, Larín. De seguro te quedaste tomando con los vagos de tus amigos, ¿verdad? Por eso venís a esta hora. O de seguro estuviste con mujeres, ¿verdad? Esto quiere decir que mi mamá todo el tiempo me estuvo entrenando para este momento. Hermana, ¿me prestás el carrito? No. ¿La guitarra? No. ¿El piano sí? No. ¿La computadora? No. 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 Mía. ¿Qué es mía? Es mía. ¿Qué es mía? Niños, dejen de estar peleando si no quieren que los castigue a los dos. Esta sí me la voy a vengar. No, 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 no. Yo todavía les dije que dejaran de estar peleando. Así que vengan los dos para acá. ¿Qué es mía? Oye. ¿Qué es mía? No. No.